Este día nos hemos encontrado presentando una nueva denuncia y una solicitud al procurador porque estamos solicitando que se realice un informe y una visita a los centros penales para conocer las condiciones de nuestros familiares. La situación es que ellos ya tienen un informe que existen personas de los presos políticos que tienen enfermedades crónicas y que son personas adultas mayores. Hasta la fecha ya llevamos en algunos casos un año que están bajo prisión y en otros casos nueve meses. Tenemos por ejemplo el caso de las compañeras Violeta y Erlinda, que existe una sola cárcel de mujeres y con la situación del régimen de sección, esto está empeorando cada vez en el tema hacinamiento y sus condiciones de seguridad o de salud. Conocemos que ya existen muertes en los centros penales, nos preocupa esta situación, tenemos los otros compañeros que están en Mariona y estamos precisamente pidiendo un informe que esta institución no sea un ente pasivo, no actúa de oficio y que esta es la séptima denuncia que presentamos y de siete denuncias, pues solamente una tenemos respuesta. Así que nosotros estamos pidiendo el respeto a los derechos humanos, también porque se está incrementando el número de presos políticos que actualmente se está dando. Ya estamos llegando a más de 40 personas entre presos y presos políticos, entre ellos el compañero Giovanni Antonio Aguirre, un joven trabajador de la alcaldía sindicalista que fue capturado incluso posterior a la marcha que se ha realizado, porque fue capturado el 8 de mayo, y que estamos pidiendo que se deje la estigmatización de los jóvenes o del lugar donde viven y que se están realizando capturas arbitrarias. Estamos acudiendo a los entes nacionales, pero también a entes internacionales por esta situación que estamos viviendo en este régimen. Aquí me acompaña la madre del compañero Giovanni, de lo cual a todos los presos políticos nosotros pedimos una libertad inmediata y que si siguen los procesos judiciales, estos lo pueden hacer con otra medida distinta a la prisión, y que dejen de utilizar la fachada que solo están combatiendo a los criminales, porque el margen de error cada vez se va incrementando. Hay demasiadas personas que injustamente están en prisión, están capturadas, y lo que nosotros estamos pidiendo es libertad. Hay personas que han salido de libertad porque se hicieron virales de la misma denuncia que la población ha realizado, y el gobierno no es quien que va a pedir que sea una disculpa pública, ¿verdad? ¿Quién le va a resarcir los daños a las personas que inocentemente fueron capturadas? ¿Cuál es la situación de seguridad de estas personas que en una misma celda estén ciudadanos civiles, inocentes, con pandilleros? ¿Cuál es la situación de estas personas? Lo que estamos viviendo ya, existen muertes ya dentro de los centros penales, y es responsabilidad del Estado, de este régimen de sección, y del presidente Nayib Bukele. ¿Cuál es el llamado al procurador que ha estado bien pasivo en el marco de este régimen? Bueno, que precisamente esta institución, ¿verdad? Se realizó después de los acuerdos de paz, tiene una función y una obligación constitucional, institucional, y que debe de realizar. Entonces, dentro de ello, puede actuar de oficio, ¿cuál será el pretexto, verdad? Para que esta procuraduría no haga ese informe o esa visita, si tiene toda la responsabilidad de hacerlo, ¿verdad? Que es la que supuestamente vela por los derechos humanos, y que desde el régimen de sección, esto es lo que está pasando. ¿Cuál es el argumento que han presentado en esta nueva misiva, comparado a las otras? En las otras situaciones de las otras denuncias, nosotros veníamos presentando el hecho de que sus enfermedades, la situación en la que ellos habían entrado, en otra denuncia que habían pasado ciertos meses, y a los compañeros no han salido de los centros penales, a que se les realice ningún estudio médico, vulnerando su derecho a la salud. Y hoy por hoy estamos denunciando el régimen de sección, precisamente, hay un hacinamiento dentro de los centros penales mucho más grave de los de siempre, y que realmente estas muertes en los centros penales nos preocupan, ¿verdad? Y que cualquier cosa que pase a nuestros familiares, responsabilizamos precisamente a este gobierno. ¿La profesión Daudi nos podría arreglar su nombre a pedir cargo? Ivania Cruz, representante del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué tan cierto es que nosotros, como nosotros no pertenecemos a ningún grupo, ¿verdad? Si no que somos familias más afectadas por este régimen? ¿Qué tan cierto es que hay una oficina donde se puede poner una denuncia? Porque si tomamos en cuenta, aquí le estamos ensuciando el nombre a todos, a todos nos han ensuciado el nombre, a todos los que están allá, porque todos han entrado por pandilleros, por agrupaciones ilícitas, a mi hijo de la moto lo bajaron, de ahí se lo han llevado, pero aparece ahí en primera planilla como un pandillero, como de los más criminales. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos hacer para limpiar? Porque esto ya les va a quedar en el récord a nuestros familiares, ¿verdad? No les importa si fueron inocentes, si fueron acusados injustamente, esto ya les va a quedar a ellos como una detención. ¿Qué posibilidad es de poder limpiar ese nombre? Pues precisamente, una de las instituciones que debería uno acudir y poner denuncia por esa vulneración de derechos humanos, esa exhibición pública, es la procuraduría. En segundo lugar, existen recursos como la BEA Corpus, entre otros, por las detenciones que se están realizando, pero lastimosamente, como estamos en un régimen, en un poder absoluto, todas las instituciones manejadas por una sola persona, es que no existe la justicia real que debería de haber, ¿verdad? Esa justicia y que las personas que sí han sido liberadas y que fueron detenidas arbitrariamente, debería el gobierno exhibir, así como exhiben sus fotografías a los delincuentes, exhibir y pedir una disculpa pública de las personas inocentes. Porque nosotros repetimos que como comité no estamos defendiendo a criminales, estamos defendiendo a las personas que inocentemente han sido capturadas. El día domingo 8 de mayo, me lo han ido a traérmelo como 5 de la tarde, de la casa, le estaba haciendo su cuarto, estábamos toda la familia, y llegaron los policías diciendo que iban a casa segura. Entonces, le pidieron su DUI, él estaba, claro, en calzoneta, me lo han ido, a todos, les han pedido a todos mis hijos el DUI, él se los ha entregado. Entonces, y luego, llegaron a decirle, ¿verdad? De que, de que sí, de que trabajaba, y él todavía les ha enseñado el carnet de trabajo, les ha enseñado el trabajo que trabajaba en la alcaldía de San Salvador. No le tomaron mucha importancia entre ellos, lo hicieron que saliera afuera de mi casa, donde él vive conmigo, y él es el que lleva el asustento diario. Hoy que me lo han metido preso, ahí está que tratamos, pues, de que tomen conciencia, que no anden agarrando, ¿verdad?, a los jóvenes, de que realmente trabajan, y le llevan el asustento diario a la familia. Está de que yo ese día, todavía está, le han hecho, le han, le interrogaron, nos sacaron todavía de afuera, en la parte de afuera de la casa. Luego, este, uno de ellos todavía estaban con el teléfono, porque me le quitaron el teléfono y me le quitaron el DUI. Luego, este, lo estaban interrogando, este, preguntándole, de que, de que, que si, que era ahí, donde nosotros habitamos. Claro, por el hecho de que sean líderes sindicales, parte de la junta directiva del sindicato de la alcaldía de San Salvador. Aquí está su constancia, y también es empleado de la alcaldía de San Salvador, desde el 2000, dice aquí, mire, desde el 2016, mire, él es una persona trabajadora, es facilitador de capacitaciones también, mire, con instituciones, mire, listas, esta es su inocencia. Él tiene préstamos, porque ha ayudado a construir la casa, entre todos la hemos construido. Él es un trabajador como muchos, porque no solo es el sonido, ¿verdad? Y nosotras que estamos viviendo el dolor ajeno, comprendemos a esas madres, que se han llevado a sus hijos inocentemente, ¿verdad? Aquí, todo esto ya se fue a dejar, a la Procuraduría, ¿y qué dijeron? Que un abogado provisional le van a poner, dicen, un abogado provisional, le van a hacer la audiencia, y a los 15 días, dicen que le van a dar el nombre del otro, del abogado que ya le va a quedar ahí, allí donde fuimos a poner, a pedir información, que dicen que es la Procuraduría también. Fuimos a la Fiscalía también, y no nos dejaron entrar, nos dijeron que teníamos que llevar un abogado particular, llevamos el abogado particular, y lo mandaron para allá, a pedir información a la Procuraduría. Entonces aquí está todo, de que él realmente es una persona, es facilitador de capacitaciones, es líder comunitario, es líder del sindicato, es una persona justicia, y de él hay que, hay que, no solo en el son barrios.